Muy bien, jóvenes, buenos días, vamos a hacer clase en educación cívica, nuestro tema el día de hoy son los derechos humanos. También vamos a ver sobre los símbolos patrios, esa va a ser la segunda parte de la clase. Primeramente para explicar sobre este tema, los derechos humanos, todas las personas somos quizás diferentes por raza, por primeramente sexo, raza, por nacionalidad, por idioma, por grado de instrucción o clase social, es la diferencia que tenemos nosotros, pero esa diferencia es externa a nuestra propia persona, porque intrínsecamente hablando, todos los seres humanos somos iguales, pensamos, comemos, hacemos las funciones básicas de todo ser humano, nacemos, crecemos, nos destrucimos y morimos, es decir, tenemos aspiraciones en la vida, tenemos metas para el futuro, nos organizamos, no existe un ser humano solo, mejor dicho, sino un ser social, es decir, el ser humano a pesar de tener diferencias también tiene coincidencias y similitudes y eso constituye pues su, intrínsecamente hablando su propio ser interno, su propia naturaleza humana y también tenemos algo que nos singulariza a todos los seres humanos, que nos unifica a todos, que es la dignidad, la dignidad tiene que ver mucho con el derecho de que nos traten como seres humanos, es decir, la dignidad es un valor intrínseco a cada persona humana, independientemente de su raza, sexo, condición social, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver algunos parámetros sobre los cuales descansa este derecho fundamental, este derecho básico, este derecho primario y primero de la sociedad humana sobre la cual durante muchos siglos nos hemos articulado que son los derechos de la humanidad, los derechos humanos. Se han tergiversado mucho sobre ellos, se ha hablado muchas cosas sobre ellos, pero vamos a ver que los derechos humanos tienen cabida en nuestro ordenamiento jurídico y constituyen un tema importantísimo en nuestro curso de educación civil. Muy bien, pasaremos a decir esto, ¿no? La dignidad es la base sobre la cual se construye toda justicia y todo ordenamiento jurídico, todo derecho, toda norma social, la dignidad humana. Es algo que nos uniformiza a todos, ¿no? Es algo que nos caracteriza a todos, ¿no? Que partamos iguales, ¿no? En el caso, por ejemplo, una oportunidad, un alumno lo pesqué en el examen, ¿no? copiando. El alumno estaba copiando, estaba viendo debajo de su carpeta su cuaderno. Dije, es un ventajoso, ¿no? ¿Por qué tú estás adelante que los demás? Los demás están dando el examen sin copiar, sin mirar el cuaderno. Tú estás mirando el cuaderno. O sea, el hecho de que tú te adelantes significa de que tú estás traspasando leyes. No estás respetando las normas que acreditan el sano ejercicio de una actividad dentro de un sistema de clases. Es decir, tú estás pasando por encima la dignidad, el derecho de igualdad a los demás. Entonces, eso tenemos que ver en el caso de un ordenamiento jurídico, en el caso de un ordenamiento social, como se explicó anteriormente en el caso de la Constitución en clases pasadas, ¿no? Vamos a ver, entonces, que los derechos humanos son los derechos más básicos, que puede tener un ser humano, ¿no? Son los más elementales. Todos los seres humanos debemos tenerlos por ser prácticamente inalienables, ¿no? Es decir, no pueden ser alterados, no pueden ser complicados, no pueden ser manipulados. Son totalmente asumidos, ¿no? Desde una perspectiva total por el ser humano, ¿no? El hecho de que seamos seres humanos nos da esa connotación sin prácticamente, sin palabras, ¿no? Prácticamente decirlo así, hasta los animales tienen derechos, ¿no? Usted ve cómo el animalito está, pues, este, en la, eh, respetado, que el carro se detiene para que pueda pasar el animal. El ser humano no, no, no avanza de frente y lo mata el animal, ¿no? El, con su auto, ¿no? Sino que le da permiso para que pase, respete el derecho a su vida, es decir, su dignidad. Es un derecho también propio del animal, ¿no? Sobre todo esos animalitos que son muy cercanos al ser humano, los animales domésticos, los mamíferos cercanos al hombre, ¿no? Entonces, vamos a ver que, eh, desde el punto de vista jurídico, desde el ordenamiento jurídico, vamos a ver que, eh, los derechos humanos, el ordenamiento jurídico, constituyen su base fundamental para que se haya, eh, eh, hecho una constitución, para que se hayan elaborado leyes, por ejemplo, la famosa declaración de los derechos de los hombres ciudadanos de la Revolución Francesa, la famosa declaración de los derechos humanos de 1948 y las constituciones de todos los países y los, este, las declaraciones de derechos del niño, del adolescente, del anciano, etcétera, tienen como base los derechos de la humanidad, es decir, orientan de manera total a nuestra, a nuestro ordenamiento jurídico, a nuestra jurisprudencia, ¿no? Son la base fundamental. La, la ordenan, la preceptúan, es decir, la, la, le dan ese, ese soporte, eh, eh, constructivo, de edificar un normas superior de convivencia humana, y al mismo tiempo, eh, les garantizan también el cumplimiento total, porque todos los derechos humanos somos los que lo vamos a cumplir, y la justicia está justamente para hacer cumplir esos, eh, esas leyes que se, que han emanado de estos nobles principios de igualdad, fraternidad, del derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho a un hombre propio, el derecho a ser criado por sus padres, el derecho a obtener un hogar, el derecho a obtener estudios a la salud, a circular libremente por el territorio nacional. Esas cosas, jovencitos, van a constituir la base de nuestra, eh, eh, igualdad jurídica, teniendo como permiso fundamental los derechos humanos. Muy bien. Eh, puedo anotar una cosa importante, ¿no? La libertad es un derecho inalienable que todo ser humano tiene o tenemos, por esta libertad, pero esta libertad puede restringirse, ¿no? O sea, eh, yo pongo como, presento muy bien con la libertad, ¿cómo hago una libertad? ¿Pero eso qué es la libertad? Mira usted, la libertad es un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, pero esa libertad puede restringirse. Usted dirá que en las situaciones humanas somos libres, tenemos libertad de transitar, de estar en nuestras casas, de ir a comprar, de salir al parque, de, eh, acceder libremente a los servicios básicos del Estado, de, de tener una pareja y casarnos, ¿no? De formar una familia. Profesor, usted dirá, todas esas cosas constituyen la libertad, pero ojo alumno, ojo alumna, aquí hay una cosa fundamental, esa libertad puede restringirse. ¿Cuánto usted traspasa los límites de la libertad de los demás? Cuando usted traspasa los límites de la justicia que defiende estos derechos humanos, ¿no? Supongamos un delincuente, una persona que roba, un ladrón, esa persona va a ser sometida a juicio y su libertad se va a restringir. ¿Por qué? Porque prácticamente ha violado la ley. Es decir, el propio precepto jurídico de la libertad también tiene parámetros, ¿no? Entonces, los seres humanos no podemos hacer lo que nos da la gana. Tenemos parámetros, tenemos lintes, tenemos, eh, eh, formas jurídicas que ordenan nuestro ser. Vamos a ver, señores, este, mientos, cómo, con algunos ejemplos puede eso también perderse, de otras maneras, vuelviendo a la justicia, ¿no? Entonces, vamos a ver las características que tienen los derechos humanos, ¿no? Los derechos de la humanidad. que voy a poner símbolos patrios también, ¿no? Símbolos patrios. Muy bien. Hay características que significan a los derechos de todas las mujeres humanos. Son universales. Ese criterio de universalidad es muy importante. Son naturales. Son naturales. Son inviolables, o mejor dicho, indivisibles. Indivisibles. Primero, cuatro, inviolables. Cinco, inalienables. Y sexto, obligatorios. Dice, a pesar de que la libertad constituye parte de los derechos humanos, también son obligatorios. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Por qué se dice que son universales los derechos humanos? Porque todos los tenemos. Porque todos partimos de un mismo, de una misma línea, por decirlo así, como la carrera. Así todos partimos iguales. Entonces, también nadie puede ser excluido, nadie puede ser discriminado por ese derecho, ¿no? Por ejemplo, la Constitución actual dice que la mayor parte, ojo, de los sufragantes deben tener entre 18 y 70 años de edad. Hombres o mujeres. No se excluyen entre 18 y 70 a las personas que tienen que superar o que tienen que cumplir su derecho a emitir su voto en elección particular, general, de alcalde, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos tienen ese derecho. Pero si va una persona que, por decirlo así, siendo, habiendo nacido como hombre, tiene su nombre en su registro de su identidad, pero ese hombre tiene la, entre comillas, lo llamo ya así, entre comillas, opción, opción sexual. No me gusta esa palabra, no me gusta esa palabra, pero puedo decir con mi opción sexual de mujer. Entonces, tiene también el derecho a sufragar, porque es una persona y su registro está en el respectivo establecimiento de identidad que lo garantiza como persona. Sea hombre, constituido legalmente, pero mujer en el aspecto, pues, moral, en el aspecto, pues, este, ¿qué le digo? Este, es su opción, de su forma de ser, ¿no? Y esa es otra cosa, ¿no? Entonces, vamos a ver que no se puede inscribir a las personas, no se puede, pues, este, por su naturaleza de género, ¿no? O porque tengan este problema, ¿no? Yo le llamo problema más que opción, ¿no? Porque no, una persona no va a elegir esa forma de vida, ¿no? Bueno, los derechos humanos son universales, para todas las personas valen. El derecho a la vida es valido para toda persona, sea en Rusia, sea en Israel, sea en China, sea en Estados Unidos, o en Perú, o en la iglesia de Transmania. Es igual para todos. Entonces, al ser igual para todos es un derecho universal, es un derecho mundial. ¿Por qué son naturales los derechos humanos, los derechos humanos? ¿Por qué son naturales? Son naturales porque constituyen la esencia básica del derecho. El derecho se funde en ellos, la justicia se funde en ellos, es decir, las leyes que emanan para protegerla, no, no, estos derechos no nacen de la justicia, para decirlo de otra manera, no nacen de la justicia, no tienen, no tienen su origen en la justicia, tienen su origen en ellos mismos, en la calidad intrínseca de cada persona, en la calidad, en la cualidad intrínseca de cada ser humano. Desde el momento que una mujer está embarazada, esa criatura que está dentro de su vientre ya hace derechos, es decir, esa personita ya tiene derecho a la vida, desde el primer momento. Entonces, vamos a observar que son naturales de por sí los derechos humanos, ¿no? Son indivisibles, ¿por qué? ¿Por qué estos derechos no pueden ser suprimidos ni en todo ni en parte? Es decir, son derechos que se tienen que asumir de manera completa, de manera directa, de manera total, frontal, para el mejor ordenamiento de la sociedad. También decimos que son inviolables, ¿por qué? Porque no se pueden pasar por alto, no se pueden, no se puede deteriorar la calidad de una persona o no se puede pisotear sus derechos por sí, ¿no? O en pro de otros grupos sociales o la economía o etcétera, etcétera. No se puede. Son intangibles, son inviolables, no se puede pasar por alto. En el ejemplo de la información está en la foto sobre un campo de concentración, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, de cómo se pisoteó la libertad y por último la vida misma de un grupo de judíos, ¿no? O sea, fue hecho de la nación de la judía en Europa durante la guerra. Entonces, vamos a ver cómo se ataca esa raza y por ser judío pasaron esos problemas, ¿no? Que lleguen hasta la aprobación de derechos, la tortura y la muerte. Entonces, este, ese es un caso atentado contra el derecho humano a la vida, a la existencia. Entonces, en el documento adyacente usted lo va a ver y va a ver también su actividad al costado. Ahora, son inalienables, ¿por qué? Porque no pueden servir, porque no pueden servir como base para pasar por alto otras normas jurídicas. No puede, no se puede, ninguna persona puede renunciar a ellos, ¿no? Es decir, no puede negociar ni tampoco disponer del derecho de los demás. El derecho de los demás es un derecho, es, el derecho humano es un derecho propio. No es un derecho que se pueda canjear, que se pueda negociar, ¿no? Entonces, yo me someto a esclavo por deudas, ¿no? O, no, no, no puede ser eso, ¿no? No, no tiene sentido. Por ejemplo, la sociedad no va a asistir a eso, ¿no? Jurídicamente hablando, protege a la persona que está aquí, la van a obligar a hacer eso. Entonces, también vemos que son obligatorios. ¿Por qué? Porque si en un momento dado, no son las instituciones estatales, el mismo grupo de personas, o incluso un mismo ser humano cualquiera, no los cumple, la justicia está ahí al costado para que se haga cumplir. Esa es su característica fundamental de por qué son obligatorios, ¿no? Es decir, tienen que ser respetados. Si no lo son, entonces pesa sobre ellos el criterio de obligatoriedad para que lo sean, ¿no? La justicia está para cumplir. En el caso de la mujer embarazada, ¿no? El aborto es un delito, ¿no? Vamos a ver que hay cosas que, siendo jurídicas, por ejemplo, en algunos casos, de repente, no son morales. Por ejemplo, la prostitución, ¿no? La prostitución, moralmente hablando, ofende la dignidad humana, pero no es penado por la ley. Lo que es penado por la ley es el progenitismo, que es el negociado que se hace acerca de esta actividad, ¿no? Está al margen casi de la sociedad, ¿no? Entonces, vamos a ver que estas características fundamentales van a impregnar toda la sociedad. Van a estar presentes en la sociedad. Y es nuestro deber, como profesor de educación cívica, hacerlo a llegar a ustedes para que puedan observarles y entenderles y aplicarles en cada caso conveniente. Vamos a pasar al siguiente tema, que es derechos del niño y del adolescente, ¿no? Los derechos del niño y del adolescente. Este tema tiene que ver con un caso especial, porque los niños están bajo tutela o llamada patria potestad en los padres, ¿no? ¿Usted sabe lo que es la patria potestad? Patria potestad. La patria potestad es el deber que tiene el padre de familia y la madre de familia sobre la criatura, desde el momento que nace, hasta los 17, 18 años de edad, que es su mayoría de edad. Esta patria potestad se ejerce con la crianza del niño. Nuestra sociedad humana ha creado eso. Cuando un hombre se enamora de una mujer y van a formalizar una vida en común, un matrimonio, ya el ordenamiento jurídico cae. O sea, entra ahí y entra allá. El ordenamiento jurídico preceptúa que para que ellos puedan tener hijos y dar vida y formar una familia, tienen que ejercer la patria potestad, es decir, la crianza del hijo. Esa es la obligatoriedad que da la sociedad humana. Ese es el derecho que tiene el niño cuando ha nacido ya. Entonces, la crianza de papá y de mamá, de los dos. Entonces, esa patria potestad también la garantiza el Estado. No solamente es el padre de mamá, sino también el Estado. En este caso, ¿cómo va a ayudar el Estado a la crianza del hijo? Dirá usted. Gracias al ordenamiento jurídico y a los títulos de derechos de protección al menor y al adolescente. Ahora, acá tengo algunas características importantes. Los niños son individuos que tienen la misma categoría que los adultos. Vamos a ver que tienen los mismos derechos, pero los deberes todavía no. A la vida en nombre propio, o ser atendido en un hospital, a decir instrucción, a transitar libremente por el territorio de patria en compañía y bajo el cuidado o su juzgamiento de sus padres. Por ejemplo, vamos a ver un caso un poco difícil, ¿no? Supongamos que un niño sufre un accidente. Entonces, ¿qué sucede? El padre y la madre lo llevan al hospital. Pero el padre se opone a cierto tipo de tratamiento médico. Por obvio motivos. Puede argumentar a un motivo, pues, este, religioso, socioeconómico, etc. ¿Qué será? ¿Prejuicios? ¿Qué será? Pelear con la madre, tal cosa, ¿no? Entonces, si hay peligro de integridad física de la criatura, peligro de muerte ya del niño, el Estado interviene ejerciendo la patria potestad para que se efectúe ese tipo de cirugía al menor. Para eso los padres tienen que escribir un acta en la entrada del hospital, ¿no? Toda persona que va a recibir un tratamiento en el hospital tiene que escribir un acta, ¿no? Los doctores obligan a eso, el personal del hospital también, porque en ese acta, cómo está, cómo ha llegado la persona, qué tratamiento va a recibir, qué beneficios y, sobre todo, qué riesgos implica eso. Entonces, todo eso tiene que verse con respecto a la patria potestad en el caso de un niño, ¿no? Por ejemplo, también el Estado puede ayudar en el caso del divorcio, ¿no? En el caso de que haya un divorcio de los padres, el niño, el adolescente, también tiene, pues, esa orientación de parte de algunos organismos del Estado. Por ejemplo, en la BIF, ¿no? En la BIF, incluso el número limitado de albergue a niños que son abandonados también, ¿no? Entonces, vamos a ver que esos derechos humanos de estos niños también son, pues, este, tutelados por el Estado y amparados por ellos, ¿no? Gracias a esta competición. Si están en su información, ahí está la competición de los derechos de los niños, en el año 59. Está también, este, en el 89, el señor de Esperanza General de las Naciones Unidas lo ratificó, ¿no? Entonces, esas convenciones van a ser importantes porque el Perú se ha prácticamente aplicado a ellas, ¿no? El Perú las ha tomado como propias y las ha asumido para el desarrollo de la sociedad, ¿no? La Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Que tiene 54 artículos muy interesantes, ¿no? Es así como una carta constitucional, pero solamente preparada para el niño, para el joven, ¿no? También. Donde se garantiza, por ejemplo, el derecho a la supervivencia, el derecho al desarrollo pleno, ¿no? Intelectual, humano, físico. El derecho a la protección. El derecho a la protección contra el maltrato, ¿no? Por decirlo así, ¿no? La explotación, ¿no? Usted sabe, por ejemplo, una propaganda en la radio, ¿no? Decía así, niño, tu trabajo es estudiar. Tú no puedes trabajar todavía, ¿no? Tu trabajo es estudiar. Entonces, se limita totalmente el trabajo. Pero vamos a ver, pues, que la sociedad, lamentablemente, por el empuje, la crisis económica y el desempleo y la pobreza que existe, hay niños que están trabajando en las calles, ¿no? Entonces, este... Vamos a ver que solamente la ley lo tipifica, lo cumple de palabra, ¿no? En este caso. El derecho a la participación en la vida familiar, cultural y social, ¿no? En un país también, ¿no? Vamos a ver que los derechos del niño en el Perú fue una convención dada en el año 1990 y ratificado el 24 de noviembre de 1992, ¿no? En donde se publicó el código del niño y del adolescente. Hay instituciones como, por ejemplo, la municipalidad que también ayudan, ¿no? Hay instituciones, por ejemplo, cuando hay problemas de hogar, en el caso de una pelea de padre, del divorcio, está instituciones como Manuela Ramos, ¿no? Está como la defensoría del pueblo, o el ministerio público, ¿no? La defensoría de la mujer, ¿no? Que ahora existe, ¿no? En el caso de una deversión, o en el caso de un acto, o serie de actos que pongan en peligro la tranquilidad de la familia, ¿no? Que en este caso es observada por las leyes y por el Estado de manera interesante, ¿no? Porque ustedes saben, jóvenes, que la familia constituye, pues, el nivel básico de la sociedad, ¿no? Que en la sociedad se presenta a sus mejores hijos, por decirlo así. En el caso peruano, por ejemplo, la sociedad brana presenta a sus mejores hijos que han nacido de una familia, ¿no? O sea, las personas que delinquen, de alguna manera u otra, también han sido niños como nosotros. En algún momento de su vida, ¿qué ha pasado para que ellos, sobre todo en su infancia, ¿no? Algo ha tenido que pasar para que ellos se vayan por esa ruta, mientras que otras personas no lo hacen, ¿no? Entonces, este, vamos a ver que estas leyes protegen, pues, el desarrollo normal de una familia, ¿no? Y vamos a ver que el Estado los pone ante la sociedad como el objetivo de encontrar apoyo, en el caso de, no solamente, pues, económico, sino también psicológico, en el caso de un divorcio, de una pelea familiar, de actos de violencia que se están dando mucho contra la mujer en estos últimos días. Miren, en este periodo de cuarentena, creo que ha sido cada dos días un asesinato de una mujer, ¿no? ¿Por qué hay personas que agreden a sus parejas, no? Vamos a verlo desde el punto de vista psicológico en las redes, había psicólogos o psicólogas que hablaban, ¿no? Que explicaban esto. No quiero irme mucho al punto de vista psicológico, pero sí quiero decir esto, ¿no? De que si se forman los seres humanos en un hogar, en su primer nivel básico, fundamental, la país está ahí. Y ustedes que son jóvenes y algún día van a constituir un hogar, van a formar un hogar, tienen también esa prerrogativa, esa potestad. Tienen también ese deber por delante, ¿no? Ese paradigma por delante de ser mejores personas. Bueno, el tercer tema es ciudadanos y ciudadanía. Ya el jovencito ha crecido y tiene ya su edad determinada, ya tiene 18 años, entonces ya es ciudadano, ya tiene su DNI. Claro, ya de color azul, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El jovencito ya es persona integrada en la sociedad, tiene deberes y derechos ya propios de una persona, de otra persona jurídica, incluso. Entonces, ¿él qué cosa va a hacer? Él es ciudadano y ya tiene derechos. Posee derechos, pero su derecho nace en el respeto a los demás derechos de la sociedad. Entonces, también tiene la obligación de respetar esos mismos derechos, ¿no? Como ser autónomo, el ser ciudadano ya no está sujeto a ningún poder por encima de él, salvo el poder representativo que él ha elegido para que gobierne un país. Un país como pedazo del mundo necesita autoridades que ejerzan el poder, como hemos visto anteriormente en las elecciones tres poderes del Estado. El poder no puede ser uno solo, no puede ser monolítico, tiene que ser tres. Y los tres se ven entre ellos, se fiscaliza, ¿no? Entonces, esas personas que deben tener ese poder, esos poderes son representados de nosotros. Nosotros los hemos elegido. Se deben a nosotros, ¿no? Entonces, ellos también, estos ciudadanos, son derechos ciudadanos porque van a tomar o ejercen el criterio de tomar sus propias decisiones personales, ¿no? A nadie se le obliga, como en el pasado, por ejemplo, a tener novia o no tenerla, ¿no? Antes los padres separaban a los hijos, entonces es una costumbre de seis siglos, ¿no? Pero que ha quedado hasta unos dos siglos en la sociedad, ¿no? Viene de antaño, viene de atrás, ¿no? Viene de milenios atrás, de que los padres, dependiendo de la cultura, de la idiosincrasia, la religión, la cultura, separaban ya a la novia para el hijo, ¿no? Entonces, ahora no, cuando uno es ciudadano, ya tiene el derecho de elegir, ¿no? ¿Quién va a ser su pareja, no? O de qué forma va a vivir con ella, si es matrimonio, si es convivencia, etcétera, etcétera. Usted sabe que ahorita ya la convivencia tiene los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio. Los hijos nacidos de una convivencia también tienen el mismo valor jurídico, en el caso de un litigio, un juicio, que los hijos del matrimonio, ¿no? Entonces, vamos a ver todo eso, ¿no? Eso también está en su información. Ahora, las características de esta ciudadanía es pertenecer a la comunidad y de ejercer, pues, justicia en los deberes y derechos reconocidos. Existen algunas características intrínsecas para un ciudadano, que son la individualidad autónoma, el reconocimiento y la existencia de los derechos humanos, la posibilidad de ejercer estos derechos, un sentimiento de pertenencia a una comunidad política determinada, ¿no? La plena ciudadanía, que es el ejercicio oral de su derecho, por ejemplo, el derecho a que usted elija a su ciudadano, ¿no? El derecho a que usted se exprese libremente de ellos, ¿no? En las calles, ¿no? Siempre y cuando, según como dice la Constitución, no a la tele de la moral que ofende el orden público, ¿no? Cuando usted ofende la moral o atreve el orden público, entonces el Estado tiene organismos que van a restablecer el orden. Y restablecer el orden con el apoyo ya de la fuerza pública, en este caso la policía, el ejército. Por ejemplo, ¿no? En estos tiempos que estamos de tanta necesidad, ha habido autoridades que han ido a repartir canatas a diversos sectores de Lima. La gente se ha, por lo menos, más ellos han, en algunos casos los han sacado, se los han llevado. Entonces, para respetar el orden, tienen que ir con la fuerza pública. No pueden ir solos. ¿Por qué? Porque una persona que saquea se va a llevarlo más, ejerciendo quizás un derecho intrínseco propio. Yo tengo el derecho que me den a mí una ayuda y la otra persona que no es su costado siquiera sin nada. Entonces, eso también tenemos que verlo de manera igualitaria ante la sociedad. Jóvenes, estos tres temas de ciudadanía, derechos humanos, y derechos de niños, son importantes. Voy a hablar un ratito del tema de los símbolos patrios. ¿Ya? Los símbolos patrios, como está en su información, tienen un proceso histórico. Quisiera mencionar los años sin gastos características fundamentales. Está la bandera nacional. Está el escudo nacional. Y está el himno nacional. También aparece la escarapela. Pero quiero ser así explícito en esto, ¿no? La escarapela no es un símbolo patro. Es solamente un distintivo reconocido. O sea, está reconocido naturalmente. No hay ninguna ley que lo prohíba ni lo obligue a que se use. No es un símbolo patro. Los tres sí lo son. El himno nacional, el escudo y la bandera. En su información, usted va a ver el desarrollo histórico de AM, de todos ellos, ¿no? Por ejemplo, la bandera, vamos a hacer diferencia entre lo que es la bandera, el pabellón, la bandera parísal y el pabellón de guerra, ¿no? Vamos a ver cómo se lleva, ¿no? Por ejemplo, la bandera simple, que es la que se pone en las casas, para que el techo escudo no tiene escudo, ¿no? En cambio, la bandera que está flameando todo el año en situaciones públicas del Estado peruano, sea banco, sea ministerio, etc., tienen escudo. Pero vamos a ver que otras banderas que aparte de tener escudo, tienen en la parte superior la famosa frase República del Perú, ¿no? Antes decía República peruana, República del Perú. Entonces, vamos a ver qué criterio jurídico tiene eso y qué valor jurídico también lo tiene. En el caso de la bandera de guerra, en el caso de la bandera de una institución, también vamos a ver el escudo, ¿no? Cómo fue su desarrollo histórico. Por ejemplo, usted sabe que los colores, la bandera, es una historia bien conocida, ¿no? Que en primaria le han enseñado a uno y que no lleva de recuerdo como un niño, ¿no? El famoso sueño de San Martín, ¿no? Los colores rojos y blancos. El rojo por la sangre y el blanco por la paz, ¿no? En un primer momento se hizo de franzas horizontales imitando a la bandera quizás española, ¿no? Pero se cambió después por franzas verticales. Vamos a ver también que San Martín propuso una bandera con triángulos, ¿no? Bueno, fue su idea. La primera bandera fundamental que hizo después fueron cambiadas, ¿no? Por el torretario, me parece que fue el que ya establece la definitiva, ¿no? Y la que se ha utilizado a lo largo de estos casi 200 años de vida republicana, independiente y nacional. Se suelen que el próximo año se fue el bicentenario de la independencia del país, ¿no? Vamos a ver. El escudo... Ahí también participa de esa historia. El escudo también tuvo alteraciones, cambios, ¿no? El escudo que propuso San Martín era, pues, de un sol que iluminaba, pues, el... Saliendo de varios cerdos iluminaba las aguas, ¿no? Fue cambiado por otro escudo que también fue el transitorio que ponía dos animalitos a los costados, una palmera grande con hojas, me parece, a los costados, ¿no? O sea, para este... Se me sabe que es el berú, que también fue sustituido por el escudo actual que tenemos, que es el escudo que tiene los tres símbolos, pues, de la quesana natural, ¿no? Del país, ¿no? Está... Me parece que es la vicuña. La vicuña es la vicuña. Tiene el árbol de la quina y en la parte inferior está la cornucopia de la abundancia de los hermanos monedas. Sobre eso se hizo una pregunta en un examen de admisión, ¿no? En... La catónica le preguntó, ¿qué color? ¿Qué color es el que rodea a la vicuña en el escudo del Perú, no? Una alternativa 5 con 5 colores. ¿Cuál es? Es el color celeste. El color blanco acerca rodea al largo de la quina y el color rojo rodea a la cornucopia de la abundancia. Este escudo está, pues, este... Rodeado de dos banderas y también dos, por decir así, banderas más grandes que son representativas de los colores de los símbolos de la patria. Y una cordón de laurel en la parte superior. No se olviden, miren, los colores están allí. Ustedes lo ven en la moneda y en la moneda no salen colores, ¿verdad? Pero en figuras así, sí salen colores. Esos son los colores obligatorios por encima. Entonces, vamos a ver también el himno nacional, ¿no? La historia del himno nacional, que usted sabe, la música por el músico célebre Bernardo Alcero, ¿no? Y don José Laltor Lugarte fue el que lo compuso la letra, ¿no? Que también ha sufrido alteraciones con el transcurso de los años, ¿no? Y que al final, durante el gobierno de la guía se establece, en 1913 ya, la letra oficia al himno nacional, ¿no? Completo el país. Ahí no se lo va a ver en su información. Bueno, jovencitos, miren, el cuestionario está explicado con respecto a lo que es los símbolos patrios, ¿no? Son cuatro preguntas. Pero hay algunas preguntas que también usted va a tener que hacer que están en la información de los derechos humanos, ¿no? Los casos que se dan ahí, ¿no? Por ejemplo, explica la diferencia entre bandera y pabellón, ¿no? Explica la diferencia entre pabellón y estandarte. ¿Cuál es la diferencia entre escudo de armas, escudo nacional y gran sello del Estado también, ¿no? No se olvide que hay un ordenamiento jurídico sobre ello, es obligatorio. En sus respectivas fechas y en sus respectivas instituciones. La escarapela es un símbolo de la patria que le he puesto en forma de pregunta. Usted ya sabrá ahí la explicación que le daba, ¿no? Usted sabe que no es símbolo de la patria, ¿no? Solamente un distintivo o un adorno propio de las fiestas patrias. Bueno, jóvenes, esa es toda la información del día de hoy. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Permiso.